Hola a todos, aplaudan conmigo chicos, aunque una cosa muy triste sucedió hoy, me han robado, pueden creerlo, es muy triste y William Bruno ha desaparecido, puede que haya payasos implicados, así que deberías ir a... Ah, Alina, ah... Ah, ¿qué demonios es eso? Bruno, ¿de dónde demonios has estado? Alina, no lo vas a creer, conseguí este refrigerador con descuento por solo 5 mil dólares William Bruno, en primer lugar, ¿qué tipo de refrigerador es este? Y en segundo, ¿de dónde demonios has sacado tanto dinero? No eres rico No, no soy rico, pero encontré una alcancía, la rompí y había tanto dinero adentro, decidí que tenía que gastarlo, así que compré esto antes de que desaparezca el dinero ¿Por qué tuviste que romper el cerdito? Era mi hucha la que tenía todo el dinero adentro, solo puedes sacarlo si lo rompes, creía que me habían robado, pero había sido tú, fuiste tú, ¿qué es lo que estabas pensando? Te has gastado todo mi dinero en esto Pero yo no sabía que era tuyo, al contrario, quería hacerte un regalo, bueno, en fin, aquí está, ahora es tu nevera Vale, ¿y dónde compraste ese refrigerador? Ah, escucha, en realidad fue una historia divertida, yo le compré esta nevera a una anciana muy torpe que tiene como 150 años ¿Sabes lo que me dijo antes de que comprara la nevera? Me dijo, no la abras bajo ninguna circunstancia, por eso está encadenada y con todos esos seguros, y por eso me pareció muy interesante Tal vez hay algo estropeado adentro Mira, puede ser, pero yo quiero comprobarlo hoy, no me gusta que me digan que no haga algo, así que tengo unas ganas locas de averiguar qué hay adentro Pues abramos lo rápido entonces, ¿no? Ah, bueno, entonces, ahora voy a romper las cadenas enseguida Eres un poco débil, Bruno Oh, hay una llave en la cerradura, esa vuela, no es muy lista Escucha, esto no servía para nada, no hay manera de romper las cadenas Ojalá que los suscriptores me dieran de alguna manera todos sus poderes para poder romper estas cadenas con un dedo Pues hay una forma de hacer que tus suscriptores te den superpoderes, pero no por mucho tiempo, claro Lo que hay que hacer entonces es así, cuando un espectador se suscribe a nuestro canal Es decir, cuando un espectador ve el botón rojo que puede volverse gris Entonces nos saturamos inmediatamente de esa energía y nuestros músculos se hacen más grandes Y ahí nos convertimos inmediatamente en Halux, ¡vamos! Podemos probarlo, chicos Miren, si ustedes, digamos, aún no están suscritos a nuestro canal Y tienen un botón rojo de suscripción debajo del video Que se puede hacer gris, entonces hazlo Porque si te suscribes ahora, me llenarás de poderes para poder abrir esta nevera mística Y justificar el precio que él pagó Fue muy cara, pero tenía un descuento, así que creo que hice un buen negocio En serio ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Alguien se suscribió! ¡Oh! ¡Y alguien más! ¡Oh! ¡Escucho! ¡Alguien se asienta! ¡Ahora! ¡Ahora lo intentaré! Chicos, todos los que se suscribieron son simplemente increíbles ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a abrir esta nevera! Halina, funcionó Es todo, chicos Ahora estamos a punto de abrir un increíble secreto Espera, espera, espera En primer lugar, has roto mi alcancía Y no voy a dejar pasar eso así como así Voy a destrozar la tuya Venga, vamos Yo ya no tengo, Halina ¡Por fin soy libre! ¿Cuánto tiempo he estado encarcelada? Nada más que 50 años Pero hace tanto calor aquí ¿Por qué hace tanto calor aquí? No puedo respirar ¡El verano! Creí que yo destruí el verano Deben haberlo arreglado mientras yo no estaba No importa Ahora soy libre Y destruiré el verano para siempre ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha, Bruno No te perdonaré esto Escucha, no debería haber tocado tu alcancía No sabía que ese cerdito era tuyo ¡Oh! ¡Está haciendo frío! Y la nevera está abierta Y hay nieve por todas partes Mira, algo que estaba aquí Debía ser mágico Y pasó por aquí Mira, se fue por allá Así que lo que quieres decir Es que lo que estaba dentro de la nevera Que yo compré Escapó y dejó esta nieve tras de él Eso significa Que has malgastado mi dinero Para nada Escucha Y si adentro estaba un pollo Que estaba podrido y muto Escucha A lo mejor está aquí ¡Hey! Alina, escucha No hay nadie en nuestra terraza Lo que se escapó de la nevera Ya se fue Pero no pudo haberse ido lejos Escucha Vamos a lanzar el dron Y revisemos a los alrededores Sí Porque probablemente No se ha escapado todavía de aquí Es todo Lancemos el dron Bruno, ¿ves algo? Escucha Volvemos por encima Y veamos lo que hay Lo más importante Quiero ver mi auto ¿Hay alguna huella en el hielo o algo así? Mira, todavía no lo veo No hay nadie junto a mi auto A lo mejor es un Pokémon de nieve o algo así Vamos a atraparlo Y escucha En mi vida casi no me sorprendo por nada Seguro que Ahora todo es posible Después de lo que ya hemos pasado tú y yo Mira, tampoco hay nadie al otro lado Definitivamente no hay nadie sospechoso Vamos a darnos la vuelta por aquí A ver si hay alguien en otra dirección Estoy buscando huellas de nieve Las mismas que vimos aquí Probablemente se derritieron muy rápido Porque hace mucho calor ahora Hacen 30 grados O también busquemos en ese callejón negro Quizá hay algo ahí Vamos, vuela ya Vuela, vuela Vuela o se escapará Sí, mira Lo mejor ya se fue Oh Espera, ¿qué es de ese monstruo? Obviamente no vive aquí ¿Ves este vestido que lleva ella o él? O quienquiera que sea Es azul, qué lindo Oh, mira ¿Sabes a quién me recuerda? A Elsa ¿De dónde ha salido Elsa? No lo sé Pero es la única manera de que esto tenga sentido Espera Alguien camina con ella ¿Has visto eso? Ella no es Elsa ¿Has visto eso? Eso ¿Tú lo viste? Fue un chorro de algún tipo de energía azul Oh, Dios mío Creo que congeló a esa persona Ella no es Elsa No puede ser Nunca haría eso ¿Y quién es entonces? No entiendo nada Rayo Se fue a alguna parte Escapó Mira, tenemos Tenemos que ayudar a ese hombre Oh, y ese pobre hombre Vamos Vamos, vamos, vamos Alina y yo Me olvidé por completo ¿A dónde debemos ir? En primer lugar fue por aquí hacia alguna parte No está claro Recuerdo que otro bloguero me dijo alguna vez que puedo encontrar cualquier cosa que desee Gracias a los suscriptores Ellos lo harán ¿Y cómo se hace eso? Existe la teoría de que hay un rastro de likes El rastro correcto te llevará a lo que estás buscando Así es, Alina Porque los suscriptores nos han ayudado muchas veces a resolver nuestros problemas Y ahora vamos a intentar divertirnos un poco con ustedes ¿Saben cómo? Intenta poner un me gusta debajo del video Si haces clic en el botón de me gusta Y ves una animación como esta de aquí Significa que tu me gusta aparecerá ahora en nuestro video Y nos llevará a nuestro objetivo Oh, mira Lo siento Veo animaciones Están dando likes En serio Mira, mira Oh, el primer like Oh, Dios mío Es precioso Oh, escucha Mira, qué interesante Y aquí hay otro Oh, de otro tipo Miren, creo que entiendo a dónde debemos ir, chicos Y otro más Oh, son demasiados Me gusta ¿Qué está pasando? Bruno, ¿dónde está mi dinero? Escucha, mira Tus 20 dólares están ahí Vamos Sí, no eres bueno ¿Dónde? No hay nada Eh, espera Oh, se fue de nuevo ¿Cómo es posible? Me engañó tantas veces Escucha, Lina Si te encuentras a Russell otra vez Dale 20 dólares Y dile que son de mi parte ¿Qué 20 dólares dices? Perdimos al monstruo que estábamos rastreando A Elsa Escucha, hace demasiado frío Y creo que la fuente del frío Viene de esa habitación Mira, me sale vaho por la boca Es vaho Eh, Lina Deja de hacer esas cosas Oh, veamos qué hay aquí ¿Qué le pasó a nuestro estudio? ¡Y ahora y el verano! Voy a congelarlo todo Y voy a empezar por este estudio ¿Por qué hay nieve por todas partes Y está nevando? Parece que todo es culpa De esa extraña Elsa Elsa se ha vuelto malvada Tú y yo tenemos que ponernos algo caliente Para poder echarla de aquí De alguna manera Y ya está rila, Bruno ¡Ella es Elsa! ¡Exi! Y chicos Nos hemos vestido un poco más abrigados Porque ahora hace mucho frío En nuestro estudio Miren, Alina incluso Encontró unos guantes Tenemos a Elsa Tirando nieve en medio De nuestro estudio Creo que ya lo han visto bastante bien Así que tenemos Una tarea específica importante De echarla de nuestro estudio Y lo haremos solo a nuestra manera Haciéndole una broma Chicos, miren Yo hice un slime con pegamento Y pintura Y ahora estoy a punto Huele delicioso Claro que sí Le puse aroma Sabor a manzana En fin No pasa nada Vamos a echarle esta baba Encima a Elsa Y así Ella estará toda pegajosa Y no podrá echar más Su nieve Bueno, corramos entonces Yo estoy pegajoso Pero eso quiere decir que Mi plan funciona ¿Y ustedes quiénes son? Somos William Bruno Y Alina Ah, yo soy William Bruno Nos preguntamos ¿Qué hace aquí afuera? ¿Por qué todo está lleno de nieve? ¿Pero qué es lo que hace yo? Odio el verano Va a ser invierno para siempre Voy a congelar el mundo Pero nos encanta el verano No queremos llevar abrigos todo el año Y a mí no me gusta llevar guantes Me gusta beber bebidas frías Y bañarme en el río Y cuando hace frío No puedo hacer eso Lo único que me gusta frío Es el helado ¿Cuándo es que le vas a lanzar la baba? Solo pensé que tal vez Podríamos hacerla Cambiar de opinión Pero... ¡Elsa! ¡Atrápalo! ¿Qué es esto? ¡Una especie de baba rara! Es una baba llamada slime Que yo hice con mis propias manos ¡Toma más! ¡Ahí lo tienes! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué es tan viscoso y pegajoso? ¡Te voy a congelar! ¡Mi magia no funciona! ¡Esta baba está en mis manos! ¡Es asqueroso! Alina Hemos conseguido desarmar a esa bruja ¿Lo viste? Hasta dejó de lanzar sus bolas de nieve Oye, mientras está distraída ahí afuera ¿Por qué no preparamos una segunda broma? ¡Buena idea! ¡Vamos! Bueno chicos Esta va a ser una sorpresa No solo para Elsa Sino también para ustedes Chicos Yo espero que Elsa No se dé cuenta Ni espere una broma como esta Básicamente Lo más importante chicos Es que si Elsa exhibe a su casa No intentes hacerle una broma Porque ella Es una de las más peligrosas De los SCP que existen Yo leí sobre ella en Wikipedia Así que de todos modos Esperemos Creo que ya llegará Es todo Vamos a escondernos Casi no logro Sacar esta baba ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué es este sonido? ¡Ja! ¡Ja! ¡Es todo! ¡Estoy enojada! ¡Los congelaré! Destruiré el verano Y lo voy a congelar todo Mi corona Están acabados Suscriptores ¡No se queden ahí! ¡Vamos! 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 ¡Entra con nosotros! ¡Oh! ¡Oh! Todo está bien Por ahora Elsa no sabe Dónde estamos Tenemos que neutralizarla Lo mejor posible ¿Y cuál será la siguiente etapa? Todavía me queda Un poco de pegamento Para hacer este slime Tengo en mente Una muy buena broma Este pegamento Si no lo mezclas Con agua Como yo hice Para hacer slime Simplemente Se vuelve hierro Y lo usaremos Para asegurarnos Elsa está pegada Pondremos pegamento En la manija En la manija de la puerta Y entonces Elsa No podrá salir Por la puerta Y se quedará pegada A la puerta Hasta que llamemos A la policía De los SCP Y tampoco Podrá hacer Trucos de magia Mira Lo único Que tenemos que hacer Es poner pegamento Al otro lado Donde está Elsa Así que ve a hacerlo Así que ve a hacerlo tú Creo en ti Chicos La clave aquí Es estar muy callados Chicos Vamos a untar bien Este pom Eso es Elsa Estamos por aquí Nosotros somos los que Te tomamos de pelo ¿Dónde están? Ya sé ¿Dónde están? Están ahí Dentro Ahí están Aquí están Los tengo ¿Qué? ¿Qué pasó Elsa? Es broma Es más fuerte Que sus bromas Esto no es pegamento Normal Es un pegamento Caducado Pega como nada En este mundo Yo voy a Mi corona Aquí está tu corona Tenla Vamos Alina Abre nuestra cueva Voy a cantarlos Voy a congelarlos Para siempre Chicos Hemos entrado Por el otro lado A través de nuestra cueva Y de momento El taxi Sigue ahí En la ducha Y está intentando Despegarse Probablemente No durará mucho Así que se nos ocurrió Una nueva broma Yo creo Que ella estará Muy cansada Después de nuestras bombas Y cuando salga De la ducha Ella querrá descansar Y dejaremos Este cómodo Sillón Justo Delante De la salida Pero no será Un sillón normal Porque le haremos 12 pedos Es todo Ya viene hacia aquí Y estoy harta De sus bromas La corona Se volvió a caer Mira Está arrastrando la puerta Que iluminación Pequeños patéticos Los congelaré A todos Cuando me deshagan Esta puerta Al menos Puedo sentarme Un rato Aquí hay nieve Es algo bueno Porque hace demasiado calor Con esta puerta No me grabes Es vergonzoso Van a pensar Que soy yo Bórralo Bórralo Mira Espero que no se entere De que estamos subiendo Todo esto a internet Ella no sabe Lo que es el internet Es verdad ¿Cómo me pueden avergonzar así? Ella ni siquiera Se dio cuenta De que fue una broma Piensa que es culpa suya Ya la veo La veo Así que no fui yo Fue una almohada De pedos Había olvidado Estas cosas Hace 50 años Que no las usan No lo grabes Y tampoco grabes El hecho de que Mi corona se cae siempre Es todo ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Los encontraré Y los congelaré Quieren salvar el verano Son tan amables La gente amable Siempre interfiere Con mis planes Odio la amabilidad La odio Los congelaré A todos Y los destruiré El mundo entero Se acabará Ay, como quito esta puerta Estoy harta Chicos, mientras Elsa Está ahí afuera Intentando deshacerse De esa puerta Nosotros Hemos preparado una nueva broma ¿Lo trajiste? Sí, aquí hay dos más Oh, chicos Ahora hemos cogido Un par de globos Y los hemos llenado De agua caliente Hace calor incluso Teniéndolos en la mano Así de caliente Está el agua dentro de ellos Y tenemos una pregunta ¿Qué pasaría Si el agua caliente Choca contra Elsa Directamente? Espero que cuando La mo... La mo... La moje... La mo... La mo... Cuando la mojemos Cuando la mojemos Con agua caliente Su frío corazón Se derrita Y a mí de nuevo El verano Tanto como nosotros Y se volverá amable ¿Qué le han puesto? Parece que no puedo Salir de aquí Voy a estar así Para siempre Es humillante ¿Dónde están? Quítenme esta puerta Hey Elsa Estamos por aquí Agua caliente Así es como se siente Qué asco Aquí va un globo más Ten No Está demasiado caliente No Es tan caliente El agua caliente Derritió el pegamento Y me liberó Es todo Es su propia culpa Ahora están muertos Ah Mira No esperaba Que pase eso Vámonos Afuera Corran Corran No podrán Esconderse De mí ahora Chicos En nuestra próxima broma Vamos a hacer Un super Truco Vamos a fingir Que estoy sentado En la bañera Porque bueno Le gusta sentarse En la bañera Le gusta sentarme En la bañera No sé Si Elsa Sepa eso Pero Hagamos Vamos a cenar En la bañera Por algo Cogí esta pelota Y la pondré aquí Como si fuera mi cabeza Como si llevara un sombrero Miren Desde este ángulo Es como si realmente Estuviera yo aquí Y este es el efecto Que esperamos Para que lo sepas Es una broma doble La principal Es abrir esta puerta Lo suficiente Lo suficiente Para que cuando Elsa pase Definitivamente Me vea Alina Tenemos que llamar La atención De Elsa De alguna manera Para que venga aquí Oh Dios mío Alina Espero que Elsa No haya oído eso Porque estamos Escondidos En la ducha Es que lo hiciste Muy fuerte Por supuesto Que nos ha oído Oh no Escuché algo Ahí está Cerraré la puerta Para que no puedan salir Ahora la congelo Bueno Ahora podrán esconderse Y no van a escapar De mí Te tengo ¿Qué significa esto? Vamos ¿Qué rabia es esto? Estoy harta De esto Voy a descansar Un poco Estoy muy cansada Ahora me encargaré De todo Es todo Ahora estoy Enojada De verdad Ahora los voy a encontrar Y será su fin Es todo Están acabados Alina Vamos Vamos Abre Es fría La ha congelado Oh no Parece que estamos Atrapados Están atrapados Están acabados Por meterte En mi camino Solo queríamos Salvar el verano Si Elsa A nosotros También nos encanta El invierno Pero para que te guste El frío Primero tienes que tener Mucho calor Para echar de menos El frío ¿Sabes? ¿En serio? ¿En serio? También Les gusta El invierno Por supuesto Elsa Hay tantas cosas divertidas Para hacer en invierno Bolas de nieve Bolas de nieve A mi también A mi también me gusta jugar Se puede ir en trineo Esquiar Hacer el nubo Y es tan bonito También Pero también nos encanta El verano Pero para nosotros Los niños El verano Es una época Muy importante Porque en primer lugar No tienes que ir a la escuela Ni al colegio Ni a ningún otro lugar Y no debes de hacer nada Simplemente sales A jugar con tus amigos Y puedes hacer videos A las 3 de la mañana Y puedes estar despierto 24 horas seguidas Probablemente Tengas razón El verano Debería existir Escucha Elsa ¿Qué tal si jugamos Un poco contigo? Ahora tenemos mucha nieve En el estudio Aunque estemos en verano Quisiera mucho Hacer bolas de nieve contigo Yo también Claro Vamos a jugar Muy bien Elsa Vamos a ver Quien gana Haciendo bolas de nieve Ustedes Ya han ganado Me han demostrado Que no puedo ser Tan malvada Lo siento Debo Irme ahora Elsa Escucha Elsa Lo congeló todo Desde adentro ¿Qué haces Alina? Ella es buena Y si cambia de opinión Sobre ser amable Por ahora quiero el verano Y cuando sea invierno La liberaremos De acuerdo Entonces llamaremos A Elsa en Navidad Envuélvela Es todo chicos Ahora Aunque ella quiera salir Estas cadenas de hierro No se los permitirá No estamos totalmente seguros De que se haya vuelto amable Bueno Es que aparentemente La dejamos muy exhausta En realidad El sexy Es el primer monstruo Que reconoce Plenamente su maldad Y se rindió Hola amigos Mi nombre es William Bruno Y hoy está conmigo Ari Schnee Y nos han encerrado En esta prisión de espuma Y saben que Cada una de estas paredes Está formada por 100 capas de espuma Es decir Salir de aquí Es casi imposible Pero tenemos Una hora Para poder intentar Salir de aquí Por completo Pero es imposible Pero si es que nosotros Lo logramos Ganaremos 150 euros Estas son las condiciones ¿Y saben que nos encerró aquí? Zafik 1, 2, 3, 4 Estoy aquí Denme una cámara ¿Quién les dio una cámara? Chicos Los encerré Para que sea más interesante Para ustedes Y este reto sea de locos Para escapar de esta prisión En una hora Los muchachos ahora Necesitarán maravillosas herramientas Para conseguir estas herramientas Los chicos necesitan dinero Esta es nuestra tienda Después de todo Y para obtener dinero Deben completar mi desafío Les pagaré la cantidad de dinero ¿Ven? Es un dólar Y el que quiera completar Uno de mis desafíos Y recibir esto entonces Suscríbanse a nuestro canal Presionen el botón rojo Y a suscribirse Chicos Les enviaré una foto De este billete por correo Para que lo impriman Y tengan uno igual Estos son los artículos Y se los daré Solo por tiempo ilimitado En lo que este caiga Es el tiempo que le darán 5 minutos es mucho En resumen Giraré la rueda Para que sepan Cuántos minutos Bueno Esto es mucho En resumen Giraré la rueda Para que sepan Cuántos minutos Son los que pueden usar Si Zafik Ya está todo claro Empecemos ya con el primer reto Porque el tiempo se acaba El tiempo Aún no corre Porque ya empezó a correr Bueno Ya entendí Zafik Entonces Empecemos ya con el primer reto Para que podamos ganar dinero Para los instrumentos Entonces chicos Este es un desafío increíble Preparé 5 bolas 10 vasos Y William y Bruno Tendrán que meter la pelota Directamente en el vaso Y por cada fila de copas Hay un precio Por ejemplo Para este solo hay 5 dólares Y hay 4 3 2 1 Bueno No 1 Hay muchos vasos Pero como pueden verlos Son demasiados Son demasiados vasos chicos Pero bueno Comencemos Creo que entendí las reglas Tengo un límite de tiempo establecido Para este reto O puedo demorarme un poco más Tú puedes demorarte todo lo que quieras Pero solo tienes 5 bolas Más no daré El primero 2 dólares de una Sigue Con esto ya puedo comprar Casi un destornillador O una pistola de agua Bien Tengo 4 pelotas más chicos Wow ¿Cuánto dinero tienes? Ahora me llevaré todo Zafik ¿Entiendes? No lo tendrás 4 dólares Ella se había devuelto Y Bruno Y yo Tenemos un saldo De 6 dólares Ay No, no le di Pero no importa Ya tenemos 6 dólares En todo caso Ya podemos comprar un cuchillo ¡Bam! Rayos No le di Está bien La última pelota Vamos Bruno Que entre por favor No Pero bueno Gané 6 dólares Y yo ya puedo hacer algo Con este dinero Chicos Por 6 dólares Podemos permitirnos Comprar un destornillador O un cuchillo O 6 pistolas de agua También les diré Que no pueden gastar Nada de dinero Y en la próxima ronda Mucho dinero Esto es algo bueno Pero de todas maneras Les daré el dinero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¡Wow! Artión Mira Son 6 dólares 6 dólares Americanos Nos ganamos Bien Elijan algo de la tienda O dejen algo de dinero Para después Piénsenlo bien chicos Comprémonos un cuchillo ¿Cuál? El de 5 dólares O el de 6 El de 6 Solo por un dólar Más obtenemos un cuchillo Genial Sanfio Compramos un cuchillo Por 6 dólares Dinero por adelantado Bien Por estos 6 dólares Les doy un maravilloso cuchillo Pero Solo es por un tiempo limitado Ahora William Bruno girará La rueda de la fortuna Y sabremos el tiempo Que podrá utilizar Este maravilloso cuchillo Oh es decir Lo que diga la rueda Es el tiempo que puedo usarlo Si Entendido Entonces Deséame suerte Vamos por favor 5 minutos O al menos 4 Si Vamos 5 minutos 5 minutos Vamos Antes de que ponga el carrómetro Vamos 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 Un círculo Como este Y tal Trabajamos 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 No me apures Que esto no es solo una capa Mi cuchillo está atascado Que tal si me lo das a mi Déjame trabajar Al menos un poco Vamos Bruno Vamos Bruno 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 Uy estoy apoyando a Bruno Chicos realmente espero que con un cuchillo Y 5 minutos completos Podamos salir de aquí Parece entonces que tenemos muchas posibilidades de Que Que está haciendo Bruno Uoh Muéstrame esta cosa A ver A ver Mueve Aguanta Aguanta Vamos Uoh A ver lo golpeo Si 100 capas Uah Wow Bien A ver otra vez Si es muy pesado esto Bueno si 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 El El poliestereno parece ser un material muy frágil Que se rompe fácilmente Pero cuando hay tantas capas Es casi imposible trabajar con el Mira como Arteon Que es gigante El atleta trabaja con esta espuma Es casi imposible de cortar Esto en serio es muy difícil Espera Bruno Estará bien Ah Está funcionando Zafik Zafik Cuanto falta Queda Dos minutos Ahora trataremos con esta capa Y esta es como un poco más gruesa De alguna manera Bruno trabaja mejor con el cuchillo que yo Es que Bruno trabajaba antes en el mercado Y cortaba carne Es muy bueno con el cuchillo Vamos Bruno Imagina que ese es un cliente importante Que te para 40 dólares Pidió 3 kilos de carne Tengo una idea Este plan va a funcionar Lo voy a cortar de esta manera en círculo Uy que soy tan desagradable chicos Wow Vamos Bien Vamos Bruno Rompelo Vamos Bruno Tú puedes Eres el mejor Bruno De una Ya ya Paren paren Se acabó el tiempo Ya pasaron 5 minutos Pero por este agujero será fácil salir Chicos Este cuchillo está súper caliente Les juro Tóquenlo el cuchillo que tenemos Si Wow Me sorprende En este cuchillo incluso Puedes calentar algo Se han quedado sin dinero Lo sabemos si Si Entonces prepararé un nuevo reto ¿Saben cuál? ¿Cuál? ¿Safik? Habrá que lanzar dardos a estos maravillosos globos Donde hay números dibujados Y cada número corresponde a un dólar Bueno Si Dos Entonces Son dos dólares Luego uno Cero Uno Cuatro En resumen chicos Le doy a Arteon y a Areschir estos dardos Safik En serio Soy excelente con los dardos Para que tú sepas Apunta el 5 Al 5 Arteon Uy Fallé Arteon vamos Por lo menos Al 0 no la tires Uy Si Dos dólares Genial Super El saldo se ha aumentado en 2 dólares A ver Uy Arteon ¿Cuántos tenemos? Dos dardos Dispara al 5 Al 5 Eso Si Siete dólares Siete dólares ganamos Nuestro saldo es de 10 dólares ahora Ahora vamos a comprar un hacha Uy El hacha suena genial chicos Arteon ganó 10 dólares Así que danos el dinero Felicito Arteon Bien hecho Merecido Vamos Danos todo Dame el dinero Bien bien Ahora les daré el dinero Bueno danos todo Mira mira Arteon Esto es todo nuestro dinero Podemos comprar un hacha Por favor Que hacha Cada vez que ganan dinero Cambian las cosas de la tienda Por nuevos artículos Ahora hay cosas nuevas Hay una pala de diamantes Un pico Esta cosa Una espátula Agua Un lápiz Ahora hay puros instrumentos inútiles No 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 Veo un pico por 10 dólares Con eso destruiremos la pared En serio Zafi dame el pico Compramos el pico por 10 dólares Dale dale el dinero Dale el dinero Nuevamente Ya tenemos todo ¿Están seguros que quieren un pico? Si 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 Tal vez prefieren unos puños Una botella de agua No nos ayudará mucho Bien el amigo quiere beber Bueno si hubiera un Big Taste ahí Lo compraría Está bien está bien Les daré el pico Chicos Para que sepan En esta agua hay un disolvente Que disolverá La mitad de la pared con espuma Ay que tontos Sosten el pico Vamos Zafi Ahora lo principal es tromper lo más posible Vamos 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 Tres minutos Listo chicos El cronómetro empieza Vamos Artión Oh 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 Como vas Oh 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 Miren que estoy aquí Oh miren como lo hace bien Bien hecho Vamos genial Oh 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 Chicos me parece que en estos tres minutos Saldremos de esta prisión Mira capa por capa Capa por capa Desaparece como si estuviera Cavando en la nieve Toma Bruno agarra Vamos Bruno Tú puedes Vamos Yo lo estoy rompiendo en pedazos grandes Chicos me escondré aquí debajo de una lámina de espuma Para que no me entierren la espuma Ese pico de botavedazos tan grandes Que tengo miedo de que me caigan en mi Vamos tú puedes Ahora tenemos que hacer un agujero más ancho para pasar Chicos William Bruno ahora está intentando desanchar el agujero Para que podamos pasar los dos sin ningún problema Mira yo estoy a medio camino Casi puedo ver la luz de ahí ¿Ves? No no te apareció Espera queda un poco ahí espera Rayos Bruno Parece que estamos en Minecraft con este pico Yo casi he roto todo el bloque Oh chicos solo quedan 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Alto! Mira que hueco tan enorme hemos hecho No sé cuántos más hay aquí Rompí unas 20 capas Significa que faltan 80 más ¿Qué tal si no andamos con el pie? Toma Zafi que ya va a tener Intenta soplar aquí A ver y si le damos al polistiriano con polistiriano Bruno No funcionará Artyom 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 no Por supuesto no sabe subir la moral Pero sus tácticas aún no son las mejores Concentrémonos en ganar la mayor cantidad de dinero posible esta vez Para que podamos comprar más de una herramienta No solo una o eso He visto que los prisioneros hacían esos agujeros con clavos pequeños ¿Y nosotros qué? Pero esos presos tienen toda la vida para hacerlos Nosotros de una hora Y bien chicos he preparado un nuevo desafío Sopla por el tubo William Bruno Pero si quieres Artyom también ¿Quién tiene la respiración más fuerte? Tenemos 3 filas de velas 2 dólares aquí 5 dólares aquí 10 dólares aquí Si apagan esta vela Obtienes 2 Todo sencillo Agarra el tubo ¿Cuántas veces soplo o minutos? Tú tienes 5 oportunidades en total Entendí Sápik Mira Artyom Ahí hay de 10 Tal vez hay que llegar al 10 de inmediato Creo que el tubo es suficientemente largo Así que intentémoslo Bueno está bien Gasté un soplo y no funcionó en absoluto Así que voy a probar con los otros 2 dólares ¿Está bien? ¡Wow! 2 Has ganado 2 dólares Me pregunto si puedo apagar 2 velas de un solo soplo Uy Qué vergüenza A ver déjame intentarlo No, no, no Estoy haciendo el reto Ya has ganado 2 dólares Y 2 dólares ganados en total ¿verdad? Por todo 2 dólares ¡Wow! Sí, solo 2 dólares Ya son 7 dólares Y la última oportunidad Para no gastar mi último sople Intentaré yo ganar por lo menos 2 dólares Así que miren Yo gané 9 dólares Dame el dinero aquí Felicidades, felicidades, felicidades Lo tomo Siempre estamos ganando 9 o 10 dólares Nunca hemos ganado 20 dólares O 30 dólares Artyom, llegará el momento Y ganaremos tanto Que simplemente te volverás loco 5, 6 6 7 7, 8 9 ¡Listo! Nos dio uno más Chicos, ya le he pagado a William Bruno Soy honesto Y el próximo desafío que tenemos es Nos dio uno más Bien, ustedes van a comprar Por supuesto vamos a comprar ¿Crees que si compramos un mazo por 10 Sospechará algo? Mira, no sé ¿Será que le devuelvo el dólar? Aquí se salva Aquí se salva Quien pueda Nosotros por nosotros Y él por el suyo Entonces guarda el billete Para la próxima vez Así tenemos 9 ahora Bueno muchachos Tenemos una nueva tienda Y muchas cosas interesantes aquí Hay un cuchillo de cartón Un pico enorme Una sierra Un mazo Un martillo En resumen Todo lo que necesitan Para salirte de la prisión Está aquí Vamos a comprar la sierra Sí, bueno Si no está mal Sí, claro Vamos a comprar 3 dólares Así que toma los 3 dólares Vamos, tráeme la sierra Haremos un hueco gigante con eso Y seremos libres Sostén la sierra Y traeré la rueda de la fortuna Ahora Tarda 5 minutos En salir de esta caja 5 minutos Sí 5 ¿Si está aquí? Sí 5 minutos ¡Eh! Alto No, yo mismo Le daré la vuelta ¡Ah! ¡Cinco! ¡Dobrón! ¿Qué se le puede hacer? Es la suerte Si quieren Por 4 dólares Les puedo aumentar Un par de minutos más Vamos, vamos Tío Más un hueco más ancho Para que podamos entrar Los dos Miren Desafortunadamente Ahora que no podemos Cabar profundo Pero podemos expandir El agujero Para que podamos usar Las otras herramientas Después ahí Ahí, ahí Un pico Por 15 dólares Así que ahorraremos Algo de dinero Y usaremos Ese pico Para salir después Estas capas No son infinitas Parece que no Les va a salir El hueco más profundo Es que con esta herramienta Es imposible Que extraño Que no hayan elegido Un cuadrado Sino una especie De círculo Son como unos hámster Son como unos hámster Tú eres un hámster Compremos otro martillo Y caemos con un martillo A ustedes A ustedes les quedan 13 segundos Artyom 30 segundos Tenemos que ganar Este video Y no solo Porque ganaremos Dinero Sino porque En serio Yo quiero ya Salir de aquí Y de estas 100 capas De espuma A ver Oye, oye, oye Ten cuidado Ten cuidado 9, 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 ¡Alto! Bueno, Safik Toma, agarra Trataron de usar esta herramienta Pero le salió mal Pero, por lo menos El agujero se hizo más grande Mira Salud, Safik Tengo 6 dólares aquí Y quiero gastar 5 de ellos En ese increíble martillo Por favor Sí, capitán Chicos, tengo un dólar más Que Safik nos dio Por casualidad Ten el martillo Y ahora vamos a ver Por cuánto tiempo Tendremos el martillo Vamos, gira Pau Vamos, vamos Vamos, vamos Chicos, les tocó 3 minutos 3 minutos Pero marca el tiempo Yo empiezo a trabajar ahora Miren Es lo suficientemente puntiagudo De este lado Pero de este Trabaja profundo Profundo Yo trabajé En hacerlo más ancho Y ahora Bruno Lo hará más profundo El martillo parece algo débil A ver Déjame intentarlo Arteon 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 Déjame trabajar un poco Porque Arteon Ya está cansado Y el tiempo se nos acaba Vamosito Vamos Ustedes nunca saldrán de aquí Esta es la prisión Más difícil del mundo Nadie nunca Ha logrado salir Safik Aunque hay 100 capas Están llegando a su fin El tiempo casi se acaba Y yo creo que nunca saldrán de esta prisión Porque llevan mucho tiempo cavando Y han logrado muy, pero muy poco ¡Brunito! ¡Vamos! ¡Ya vamos a salir! ¡Brunito! ¡Acaba! Quiero comer Safik ni siquiera nos da un poco de agua Ya huelo la libertad Oh, suscriptores Miren que hoy hemos hecho aquí Safik ni siquiera sospecha De que ahora saldremos de esta prisión Creo que no le hemos dicho a los chicos Pero me han dado todo su dinero Y por eso les di solo 10 minutos extra Por eso hay un agujero tan grande Y ya casi se acaba el tiempo Quedan un par de golpes 5, 4, 3, 2, 1 ¡Listo! Esto es todo Se acabó el tiempo, Safik Agarren el martillo Oh, mira que hoy hemos hecho ¿Estás cansado, Artyom? Sí ¡Guau! ¡Guau! ¡Todos se acabaron! Es muchísimo Y tenemos un nuevo reto para darte Ya estamos más de la mitad de seguro Están equivocados ¿Sabes cuál es el reto? ¡Ahora son cajas! Ya prepararé 9 cajas Artyom y Arichir Tendrán que elegir 3 cajas Y en alguna de estas cajas Hay objetos Todo tipo de complementos En resumen Todo puede tocar de todo Esto es como en Brog Stars, Artyom Elijo la caja Así, la caja número 5 ¿Crees que puede haber dinero ahí? No hay nada Pero nada en absoluto En absoluto no hay nada Pero hay algo en las otras cajas, Safigo No hay nada Hay una motosierra Una sierra Un taladro alemán Que hace un agujero En fin Solo para cuevas Escucha, necesitamos esa motosierra Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo El número 7 es el número más feliz Vamos del 7 Elijo el 7 Bien En la séptima caja tenemos Nada Bueno, está bien Elige tú el último número Elijo el número 4 Sí, dale, Safigo Un 4 ¿Ustedes están seguros? ¿Cuál es la diferencia? De igual manera no hay nada en esas cajas Número 4 De verdad espero que haya algo en esa caja ¡Una pala! ¿En serio una pala? Ustedes obtienen una pala Ahora nos dará una así pequeña Como en Minecraft Esta no es una pala de Minecraft Es una pala muy cool Una pala es mejor que nada Bien, aquí está su pala Su pala especial Increíble, pero mira Increíble Eso es por todo el tiempo que queramos No Que no sea un minuto es lo esencial Mira ¿Cuánto? ¡Oh! Cuatro minutos Vale, vale Vamos Cuatro minutos Cronometrea, Safi Listo Empieza, empieza, empieza Ya no es todo Empieza, empieza a trabajar Vamos Vas más profundo Más profundo Trabaja más profundo Me gustó más la piqueta Estoy de acuerdo contigo, Arteon Pero desafortunadamente No podemos usar las mismas herramientas Dos veces Podemos profundizar Vamos, Arteon Es que el tiempo está disminuyendo Así que empiecen más rápido Más rápido Más rápido ¡Oh! Siento que la libertad está cerca Déjame cavar a mí Vamos, Bruno Queda un poco Mira Esto es realmente un túnel de prisión Lo que estoy haciendo Vamos, Vito ¡Vamos! Y hay un sonido hueco, chicos Así suena la libertad Tuvimos mucha suerte con esta pala Probablemente cavamos más de la mitad Saldremos ¿Me escuchas? Me saldremos Arteon, me parece que hay un par de capas Y ya saldremos de aquí ¡Excava, Brunito! ¡Excava! Este trabajo es realmente agotador ¡Vamos! Sí, hace mucho calor aquí Tal vez en invierno debamos pasar la noche En cajas así Se siente como en un sauna Hay otra capa Pensé que estábamos excavando la última capa ¡Hay otra! Cada capa es así de gruesa Vale, tenemos que dar el último empujón Chicos, no tengo idea de cuánto tiempo nos queda Pero definitivamente tenemos que lograrlo De lo contrario, no tenemos su vuelta atrás ¡Vamos! O si no, será un perdedor ¡Serás una chica! No es ser malo o ser una niña Pero perdedor, una vergüenza ¡Arteon, mira! ¿Ves? ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la última capa! A ustedes les quedan 30 segundos ¡Vamos! ¡Ya no tengo fuerzas! ¡Tengo un chorro de sudor! ¡Vamos, Arteon! ¡Sí! ¡Vamos, Arteon! ¡Les quedan 20 segundos! ¡Arteon, cava, cava! ¡Vamos, Arteon! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Alto! ¡Detente, detente! ¡Paren! ¡Ya! ¡Deténganse! ¡Ya está, Arteon! ¡Ahí está un agujero! ¡Saldremos ahora! ¡Saldremos ahora! ¡Wow! ¡Oh, chicos! ¡Miren qué hoyo hemos cavado! ¡Y ahora saldremos con Arteon por este agujero! ¡Y, Zafik, 1, 2, 3, 4! ¡Él perderá! ¡Sí! ¡Vamos, trepa, Arteon! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, entra! ¡No puedo pasar! ¡Adiós, Arteon! ¡No puedo pasar, amigo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Es todo! ¡Si es que pasa algo, regresaré! ¡Vamos, Bruno! ¡Más fuerte! ¡Aquí hay un cartón! ¡Eh! 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 ¡Arteon! ¡Bruno mío! ¡¿Qué hay ahí?! ¡Eh! ¡Ahora! ¡¿Qué hay ahí?! ¡Aquí no hay salida! ¡No hay salida! ¡Ah, sí! ¡Aquí hay otra prisión! ¡Que muy probablemente fue preparada por Zafigun234! ¡Chicos! Ustedes terminaron la prisión de cartón y tienen que romper todas las capas de cartón para que pueda funcionar y también tengo un desafío para eso ¡Acordamos solo espuma! Yo no negocié con nadie dado que es la próxima prisión agregaré una hora más y romper una nueva prisión te queda una hora y cinco minutos ¡Ok! ¡Vamos! ¿Ganamos el desafío de la prisión de espuma o no? Bueno, William Bruno has pasado solo una de las etapas y Arteon ni siquiera ha pasado todavía cuando estén como yo aquí en la libertad entonces gana todo el reto en la prisión estas son las reglas Arteon, esto es una especie de engaño realmente hay otra prisión aquí ¡Bruno! ¡Bruno no puedo salir de aquí! ¡No puedo pasar por aquí! ¡De ninguna manera! ¡De ninguna manera Arteon! ¡De ninguna manera! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! Suscriptores Zafir nos ha engañado y Arteon y estamos atrabados en esta prisión